Durante la noche de este jueves se registró la volcadura de un vehículo compacto en la calle México a la altura del Boulevard Monterrey de la Colonia Bosques de San Sebastián en la ciudad de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, tras la volcadura una persona resultó lesionada, por lo que elementos de seguridad así como personal de emergencias abanderaron la zona y brindaron la atención necesaria al conductor del vehículo, que minutos más tarde fue trasladado a un hospital para su atención especializada. Durante la noche de este jueves se registró un percance vehicular en la entrada al municipio de Jicotepec de Juárez, perteneciente al estado de Puebla, en el que se vieron involucrados el conductor de un automóvil particular y un motociclista, el cual resultó severamente lesionado tras ser impactado por el vehículo, por lo que testigos al percatarse de lo ocurrido realizaron un reporte al número de emergencias al punto arribó personal de seguridad, quienes abanderaron la zona, en tanto paramédicos brindaron la atención necesaria al lesionado, que minutos más tarde fue trasladado a un nosocomio. En el municipio de Atlixco, en Puebla, en el boulevard Niños Héroes, en la zona donde se ubican algunos bares, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, el cual accionó un arma de fuego luego de que le prohibieran la entrada a un bar, por lo que el hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes luego de que el agresor intentara darse a la fuga. De acuerdo con los trabajadores de una estación de gasolina, la noche de este jueves, dos sujetos que viajaban a bordo de una camioneta color negro con placas de circulación del estado de Puebla, huyeron sin pagar luego de realizar una carga de combustible. Los hechos se registraron alrededor de las 6.20 de la tarde en la avenida José Garcicrespo, en el municipio de Tehuacán, Puebla, por lo que los encargados del lugar realizaron el reporte a las autoridades correspondientes. Abigail Villegas, Noti13.